Y déjame gritarte, quiero desahogarme, yo sin tu amor vivir no puedo. Y yo no me puedo quedar sentado a tu lado, sin arte ni parte, pues no soy capaz de ponerme a mirar esos ojos de braza, sin luego sentir estremecimientos y corro a tu encuentro diciendo te quiero. Recomencemos, pasos las noches afuera, te crezco derecho, te miro bien quieto, más pienso en todo y estoy de mal modo. Recomencemos. Y déjame que pruebe, yo siempre te quiero. Recomencemos. 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 ¡Gracias por ver el video!